Sentado frente al mar Que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Montt, Puerto Montt Me alejé de ti Sin saber por qué Y sola dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Montt Mil violines en su voz Susurrado un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Te encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no te vayas de mí Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Montt De Puerto Montt ¡Gracias por ver el video! 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 Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Tú sabes que te quiero Y te aprovechas Como quien dice De mi nobleza Y aún sabiendo que estoy perdido No me señalas ningún camino Yo solo quise amarte mucho Tardé un mundo de ternura y pasión Y sin embargo de mí te burlaste Tienes de piedra el corazón Corazón, corazón de roca Con fuego en la piel y miel en la boca Me enloqueciste con tus encantos Ay, yo no sé cómo te ame tanto Corazón, corazón de roca Con fuego en la piel y miel en la boca Crucé un río para conquistarte Cruzar el mar para olvidarte Estoy seguro que algún día Por esas vueltas que da la vida Vendrás a mí triste y vencida Serás igual que una paloma herida Yo solo quise amarte mucho Darte un mundo de ternura y pasión Y sin embargo de mí te burlaste Tienes de piedra el corazón Corazón, corazón de roca Con fuego en la piel y miel en la boca Me enloqueciste con tus encantos Ay, yo no sé cómo te ame tanto Corazón, corazón de roca Con fuego en la piel y miel en la boca Crucé un río para conquistarte Cruzar el mar para olvidarte Corazón, corazón de roca Con fuego en la piel y miel en la boca Me enloqueciste con tus encantos Ay, yo no sé cómo te ame tanto Corazón, corazón de roca Tu piel molera, tus negros ojos Bella ternura, tu lindo cuerpo Cuánta alegría que me brindaste Cuando a Bolivia llegué esa tarde Y fuiste a buscarme Muchacha de la paz, yo nunca olvidaré La tarde en Santa Cruz Y la noche en que te amé Muchacha de la paz, a tu día volveré En el alto, cerca del cielo Allí espérame En el alto, cerca del cielo Allí espérame Recuerdo tu pueblo, charanco y guitarra Cantando en las calles, subida y bajada Cuánta alegría que me brindaste Cuando a Bolivia llegué esa tarde Y fuiste a buscarme Muchacha de la paz, yo nunca olvidaré La tarde en Santa Cruz Y la noche en que te amé Muchacha de la paz, algún día volveré En el alto, cerca del cielo Allí espérame En el alto, cerca del cielo Allí espérame Muchacha de la paz, yo nunca olvidaré La tarde en Santa Cruz Y la noche en que te amé Muchacha de la paz, algún día volveré En el alto, cerca del cielo Allí espérame Allí espérame En el alto, cerca del cielo Allí espérame En el alto, cerca del cielo Allí, espérame Es imposible para siempre borrar Las huellas que en la arena dibujo el mar Es inútil tratar de apagar El fuego encendido dentro de un volcán ¿Cómo es imposible olvidarme de ti? Estás en mi mente, estás dentro de mí Porque mi corazón no te puede olvidar No te puede olvidar, sufre y te ama Porque mi corazón no te puede olvidar No te puedo olvidar Y más te amo Es inútil, no trates jamás Con un dedo cubrir la luz del sol Es imposible para siempre borrar Las huellas que en la arena dibujo el mar ¿Cómo es imposible olvidarme de ti? Estás en mi mente, estás dentro de mí Porque mi corazón no te puede olvidar No te puede olvidar, sufre y te ama Porque mi corazón no te puede olvidar No te puede olvidar, sufre y te ama Porque mi corazón no te puede olvidar No te puede olvidar, sufre y te ama Porque mi corazón no te puede olvidar No te puede olvidar, sufre y te ama Porque mi corazón no te puede olvidar Porque mi corazón no te puede olvidar No te puede olvidar, sufre y te ama Con el saco sobre el hombro Voy buscando mi destino De la vida no me asombro Mal yo sigo mi camino Con el saco sobre el hombro Y mil sueños en mi mente De la vida no me asombro Si luchar es lo corriente Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad Porque en alguna esquina Le encontraré con el saco sobre el hombro Yo quiero ser un triunfador Voy cruzando la ciudad Es mi única esperanza Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador Yo quiero ser un triunfador El triunfador El triunfador no se marchó El triunfador no se marchó Él vive siempre en nuestro corazón Yo quiero ser un triunfador Yo quiero ser un triunfador Yo quiero ser un triunfador Iracundos de corazón Y una gaviota de pronto voló Cruzando el cielo azul de puerto Y mil violines acompañando su voz Y el sol sonríe Y el sol sonríe Pues la lluvia terminó Y aquel aplauso que entreabierto quedó Hoy continúa Sonato con emoción Este es tu público El que nunca te olvidó Rindiendo homenaje A Eduardo Franco El triunfador El triunfador El triunfador No se marchó Él vive siempre En cada nota de su canción En miles de escenarios De América Donde cantó Junto a sus cinco hermanos Iracundos De corazón Y una gaviota De pronto voló Cruzando el cielo Azul de puerto Y un triunfador Y mil violines Acompañando su voz Y el sol sonríe Pues la lluvia terminó Y aquel aplauso Que entreabierto quedó Hoy continúa Sonato con emoción Este es tu público Este es tu público El que siempre te amó Rindiendo homenaje A Eduardo Franco Él triunfador Él triunfador Él triunfador ¡Suscríbete al΄! ¡Suscríbete al Critical Rate! Gracias por ver el video.